... Son las 7 de la mañana a las 6 en las Islas Canarias, buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un cordial saludo de Maite Loureiro y de todo el equipo que hacemos posible este programa y que vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía, hoy viernes 26 de diciembre de 2014. Enseguida vamos a ver qué tiempo nos espera, muy frío, desde luego, propio además de esta estación, pero antes les recomendamos que estas navidades vayan a conocer el AVE en familia. Renfe lanzó una campaña para que los más pequeños de la casa se suban a los trenes AVE y ALVIA por solo 5 euros. Desde el 20 de diciembre ya está disponible, lo estará hasta el 5 de enero, para que cada billete de adulto que adquieran también puedan comprar un viaje para niño por apenas 5 euros. Para más información pueden entrar en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar. Tenga mucha precaución en las zonas de los Pirineos, hoy hay alerta amarilla por fuertes heladas, también la hay por nieblas persistentes en zonas de la meseta norte peninsular. En general los cielos van a estar nubosos y podría haber lluvias en la zona del Cantábrico. Posibilidad también de precipitaciones en el Alto Ebro, Pirineos, Baleares y Almería. En el resto del país cielos ya algo más despejados. Las temperaturas suben en Extremadura, en la meseta norte y también en la comunidad valenciana y bajan en las Islas Canarias. En Madrid estamos ahora mismo rondando los 3 grados aproximadamente, llegaremos hoy como mucho hasta los 12. La máxima estará en las palmas de Gran Canaria con 22 grados y la mínima se va a registrar en Teruel y Granada con 3 grados bajo cero. El primer mensaje del rey Felipe ha generado todo tipo de reacciones políticas y también entre los ciudadanos, además de los analistas políticos que sin duda hoy hablan mucho de las palabras del monarca. Partido Popular, Partido Socialista, UPyD e incluso Podemos han valorado positivamente el mensaje del monarca. No lo ha hecho sin embargo Izquierda Unida que ha sido el más crítico con las palabras del rey. Según algunas encuestas, por cierto, entre los ciudadanos a más del 70% el mensaje les ha parecido convincente. El mensaje duró algo más de 12 minutos y se centró sobre todo en tres aspectos. En hablar de la corrupción, que es el primer asunto que abordó, del paro y también de Cataluña. Por primera vez no hubo sin ninguna mención a las víctimas del terrorismo ni tampoco menciones al País Vasco. Tampoco hubo una referencia explícita a la situación de la infanta Cristina de su hermana, cuando pocas horas antes de que se grabara el mensaje conocía el auto del juez Castro que la imputa por dos delitos fiscales que la asienta en el banquillo y que decide abrir juicio oral contra ella. El rey dijo que hay que cortar de raíz la corrupción, aunque eso sí, afirmó también que sus responsables están respondiendo por ella. Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia en una España que todos queremos sana, limpia. Es cierto que los responsables de esas conductas irregulares están respondiendo de ellas. Eso es una prueba del funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. Como es verdad también que la gran mayoría de los servidores públicos desempeñan sus tareas con honradez y con voluntad de servir a los intereses generales. El rey habló también de la crisis económica y evitó el tono triunfalista que Mariano Rajoy empleó hace algunos días al decir que la crisis es historia del pasado. Dijo el monarca que ahora mismo el paro sigue preocupando mucho, aunque eso sí, reconoció que estamos ya creciendo económicamente. Millones de españoles llevan, llevamos a Cataluña en el corazón. Como también para millones de catalanes, los demás españoles forman parte de su propio ser. Por eso me duele y me preocupa que se puedan producir fracturas emocionales, desafectos o rechazos entre familias, amigos o ciudadanos. Nadie en la España de hoy es adversario de nadie. Y lo que hace de España una nación con una fuerza única es la suma de nuestras diferencias. Bueno, escuchábamos las palabras del monarca hablando de Cataluña. Nadie es adversario de nadie, decía lo que se ha interpretado como una respuesta a las palabras de Artur Mas que recientemente afirmaba que el Estado es enemigo de Cataluña. Sin embargo, las palabras en referencia a que existe un problema o reconociendo de manera implícita que lo hay con Cataluña, han llevado a los nacionalistas a decir directamente que efectivamente el rey reconoce que existe un problema y ya van a gloriarse por tanto por ello. Por último, el rey apelaba a la Constitución y reivindicaba nuestra historia reciente. Puede interpretarse esto como un mensaje claro a Podemos que siempre pide acabar con lo que ellos consideran el candado de la Constitución, es decir, cargarse la cactamarna. Escuchamos al monarca cuando dice que nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra historia reciente. Por eso debemos proteger especialmente a las personas más desfavorecidas, a las más vulnerables. Y para ello debemos seguir garantizando nuestro estado de bienestar que ha sido durante estos años de crisis el soporte de nuestra cohesión social, junto a las familias y a las asociaciones y movimientos solidarios. Algo de lo que debemos realmente sentirnos orgullosos. Valerrey tuvo un breve recuerdo para su padre Juan Carlos, eso sí, ya al finalizar el discurso y concluyó dando las gracias en español y también en las tres lenguas cooficiales. Gracias nuevamente por escucharme esta noche y muchísimas felicidades en nombre de la reina, de la princesa de Asturias y de la infanta Sofía. Feliz Navidad, Egu Berrión, Bon Nadal, Boas Festas. Desde el Partido Popular, Carlos Floriano dice que el rey ha demostrado con su mensaje estar pegado a los problemas de la calle. Desde el Partido Socialista, Antonio Hernando cree que el monarca ha sido tajante en lo que se refiere a la corrupción. También emitió ayer un comunicado, Rosa Díez, desde UPyD, que califica el mensaje de reconfrontante. Podemos, concretamente Pablo Iglesias, escribía que comparte aspectos del diagnóstico del jefe del Estado, pero se equivoca si piensa que los responsables de la crisis nos van a sacar de ella. En Izquierda Unida se mostraban bastante más críticos con las palabras del monarca. Escuchamos lo que decían PP, PSOE y también Cayo Lara desde Izquierda Unida. El rey Felipe VI añadió ayer un motivo más para que los españoles nos sintamos legítimamente orgullosos de él. Es un rey pegado a la calle, un rey que conoce perfectamente los problemas que tienen los españoles y los retos que tenemos como sociedad. Bueno, yo creo, creemos que fue muy tajante en relación con la corrupción, con frases especialmente aceradas en relación con la misma y el hecho de que la corrupción fuese el principal problema que analizó en el orden de su discurso también nos parece un hecho suficientemente significativo. Lo tenemos que calificar como decepcionante, continuista y contradictorio. La corrupción no se combate porque se dediquen unos cuantos renglones más. La corrupción se combate respetando la independencia de la justicia. Artur Mas, por su parte, dice que el rey reconoce la existencia de un problema en Cataluña y le reclama ya un referéndum legal de independencia. Lo mismo hacen desde Esquerra Republicana. Escuchamos lo que decían ayer el presidente catalán y Alfred Bosch. En el discurs de Nadal del cap de l'Estat, Catalunya hi ha de ser present. Y esto ya es un reconocimiento que realmente el Estado tiene un problema y un rey en Cataluña. Pedir la retirada de la querella. Y lo segundo que debería hacer es permitir y fomentar que se vota el futuro colectivo en las urnas. Y firmar el decreto para convocar un referéndum entre los catalanes para decidir sobre la independencia. Por su parte, el PNM ha criticado también el discurso del monarca. Dice que se trata de un mensaje viejo. ¿Cómo recoge hoy la prensa la reacción política al mensaje del rey? Y también, por supuesto, sus palabras. En Libertad Digital, titulan Mas se jacta de que el rey admite un problema entre Cataluña y España. En el mundo, Mas responde al rey exigiendo que se respete el derecho a decidir. El diario El País, en un tono mucho más complaciente con el monarca, prefiere centrarse en la reacción de los partidos a nivel nacional. Y titulan los partidos del PP a Podemos, comparten el diagnóstico del rey. ABC, por su parte, reduce la satisfacción política a solo PP y PSOE. Y titula PP y PSOE aplauden el compromiso del rey contra la corrupción. La razón, por su parte, hace lo que parece al menos un juego de palabras con el partido de Pablo Iglesias. Y titula debemos. Añade esos fragmentos del rey en los que se puede utilizar esa palabra debemos. Como, por ejemplo, cortar la corrupción, garantizar nuestro estado de bienestar, etc. Por último, el diario La Vanguardia interpreta que el rey pide el reencuentro emocional con Cataluña. Es como lo recoge hoy la prensa. Un asunto que abordaremos en nuestro tiempo de tertulia, donde también tendremos tiempo para analizar todo lo que rodeaba al rey en el momento de emitir el mensaje. Su escenografía, podríamos decir. Nos lo cuenta Silvia Ribeiro. El nuevo monarca ha grabado su mensaje en una sala del Palacio de la Zarzuela, en lugar de hacerlo en el salón de audiencias. Y ha escogido el color carmesí, el de su estandante de armas, para decorar la estancia. Tras de sí, pero en el exterior, un árbol de Navidad decorado con luces blancas. A la derecha del rey, en una mesa baja en la que no había papeles, dos fotografías. Una en la que doña Leticia apoya su cabeza en el hombro de su esposo, un gesto informal y cariñoso, a bordo de un avión de las Fuerzas Armadas durante uno de sus viajes, aún como príncipes. En la segunda instantánea, junto a los reyes, están la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. Una imagen tomada este verano en el Palacio de Maribent, en la que fue la primera aparición pública de la nueva familia del rey. A la izquierda de don Felipe destacaba una flor de Pascua y un cuadro de su esposa, pintado cuando la reina apenas tenía 11 años. La misma edad que la princesa de Asturias tiene hoy doña Leonor. Relegados a un segundo plano, hubo que esperar casi al final del discurso para descubrir una imagen de los reyes don Juan Carlos y doña Sofía durante la proclamación del nuevo monarca junto a un pequeño Belén y la bandera de España. También hay otras noticias de la actualidad. Las repasamos con la ayuda del Santander, con Vanessa Vallecillo y Esmeralda Ruiz. Nos referimos en primer lugar al mensaje que hoy se espera de Mariano Rajoy haciendo balance del año. Si eres estudiante universitario, te gusta el marketing y quieres hacer prácticas en las mejores empresas, te estamos buscando. Esta es tu oportunidad. Para más información, entra en estudiantescontalento.com Con la participación, entre otras, de Santander, Gallina Blanca, Yoigo y Toyota. Colabora Universia. Hoy viernes se celebra el último Consejo de Ministros del Año. Mariano Rajoy hará balance de este 2014. Una intervención en la que se espera que fije sus objetivos para el año que viene. Sobre la mesa varias medidas, principalmente económicas, como la subida del salario mínimo o de las pensiones. Otra de las grandes incógnitas, aunque no está previsto que él haga pública, son sus candidatos para las elecciones de mayo. Según el diario La Razón, el Partido Popular plantea abrir 2015 con unos maitines para ultimar la estrategia electoral. Rajoy felicitó ayer la Navidad a través de su cuenta de Twitter, reconociendo que aún son muchos los que tienen dificultades, aunque dijo que trabaja para que todos tengamos motivos de celebración en 2015. Bueno, esperaremos a ver qué dice el presidente del Gobierno tras ese Consejo de Ministros y el balance que hace, aunque recientemente en lo que se ha centrado en toda la legislatura es en la crisis y recientemente, como decíamos, sobre todo hablando ya de que estamos iniciando la recuperación, incluso llegando a decir que la crisis económica es historia del pasado. También vamos a estar pendientes del balance que haga el Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez, inmerso, por cierto, todavía en el lío interno que tiene sobre el liderazgo ahora mismo de la formación. También el Partido Socialista hará hoy su tradicional balance de fin de año. Pedro Sánchez comparecerá para analizar las actuaciones del Gobierno, poniendo especial énfasis en la lucha contra la corrupción, la mejora de la economía y también el órdago independentista catalán. Sánchez afronta el próximo año electoral con la sombra de una posible candidatura de Susana Díaz a las generales. En una entrevista en la cadena SER, la presidenta andaluza recalcaba su compromiso de momento con Andalucía, mientras el secretario de Organización del Partido, César Luena, se posicionaba al lado de Sánchez y recordaba a Díaz que para dar un paso al frente todos deberán examinarse. Pero yo creo que nosotros podemos aportar más en estos momentos como PSOE de Andalucía a España, es evidente, pero podemos aportar por una cuestión lógica que todo el mundo entenderá. Cuando se está gobernando, lo que se dice se puede hacer. Las elecciones son un examen para todas las direcciones, es evidente, para todas las direcciones. Ahora, las elecciones del Partido Socialista a nivel federal son las generales. O sea, miran todas las direcciones porque en unas elecciones municipales se presentan candidatos a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas. Y son muchos, seguro, los que ahora mismo están pendientes de algún tipo de viaje. Si lo hacen en tren, tengan en cuenta que se ha convocado para hoy una huelga en los servicios de Renfe, pero que se están garantizando más del 70% de los servicios mínimos. A las 12 de la noche ha comenzado la huelga de 23 horas que la CGT ha convocado en Renfe y Adif con especial incidencia en las horas punta. En total, Renfe ha cancelado 249 trenes de media y larga distancia. Fomento ha fijado unos servicios mínimos del 77% en AVE y en trenes de larga distancia y del 60% para media distancia, a excepción de Cataluña, donde por ser festivo los servicios serán del 33%. El Sindicato de Trabajadores protesta por sus condiciones laborales y rechaza la entrada de operadores privados. Precisamente la ministra de Fomento ya ha confirmado que está todo listo para la entrada de capital privado en Aena. Todo está listo, todo está en marcha para que pueda entrar capital privado en Aena. Como saben, Aena va a seguir siendo una empresa pública, una empresa pública al servicio de los ciudadanos. Los simpatizantes de Podemos eligen desde hoy hasta el próximo 30 de diciembre los nombres de los dirigentes de sus órganos municipales. La votación se realizará a través de Internet en unas primarias abiertas. La facción de Pablo Iglesias presenta candidaturas para dirigir el partido en las grandes ciudades, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. En febrero la formación elegirá a sus líderes regionales. El Papa Francisco ha condenado en su tradicional mensaje de Navidad la persecución brutal que sufren los cristianos en Siria y en Irak. El pontífice se ha referido además al silencio cómplice en los casos de abusos a menores y a los conflictos entre israelíes y palestinos y también en Ucrania. El Santo Padre ha pedido a la clase política responsabilidad, diálogo y convivencia. Quiero a cuantianos responsabilidad política de empeñarse a través del diálogo a superar los contrastes y a construir una duratura y convivencia fraterna. En Estados Unidos nos fijamos en la tensión que ha crecido en las últimas fechas después de que otro joven afroamericano haya muerto a manos de un policía. Nos amplía los datos nuestra corresponsal en Washington, Susana de Mendoza. Buenos días. Buenos días. La muerte de otro joven afroamericano por disparos de un policía blanco ha revuelto todavía más el ambiente de tensión racial en Estados Unidos. Este martes un hombre afroamericano de unos 30 años falleció tras ser disparado por un policía en una gasolinera del pequeño pueblo de Berkeley, en Missouri, muy cerca de Ferguson, donde la muerte de otro hombre negro en las mismas circunstancias hizo estallar una oleada de protestas por todo el país. A pesar de las similitudes, el alcalde de Berkeley, Theodore Hoskins, llamó a la calma y resaltó ayer que hay grandes diferencias ya que el joven afroamericano apuntó al policía con un arma. He tenido la oportunidad de revisar el vídeo del incidente. Abriremos una investigación, pero tengo que decir que este caso no es comparable ni con Ferguson ni con lo sucedido en Nueva York. Tras el asesinato de dos policías en Nueva York este fin de semana, en venganza por el supuesto racismo policial, las fuerzas de seguridad están en alerta por todo el país ante el temor, no ya solo de protestas masivas, sino de represalias violentas contra la policía. Concluimos con la firma de Carlos Alberto Montaner. Nos analiza una semana después cómo se está viviendo estos días el hecho de que Estados Unidos haya roto el embargo sobre Cuba. La firma de Carlos Alberto Montaner. Queridos amigos, contra Franco vivíamos mejor. Escuché y leí mil veces esa frase durante la transición española a la democracia. Me imagino que Raúl Castro la ha adaptado a la circunstancia cubana. Debe pensar que contra los yanquis vivía mejor. El presidente Obama capituló como deseaba La Habana. Se ha afianzado la errónea idea de que la reconciliación ya es un hecho y la transición hacia la democracia ha comenzado. Miles de cubanos desempolvaron banderitas y se abrazaron felices. La oposición democrática, reunida en casa de Giovanni Sánchez, acordó demandar espacios para esa sociedad civil que va surgiendo pese al corset totalitario. Las damas de blanco recorrieron las calles pidiendo libertad. En la OEA, los latinoamericanos saludaron la nueva etapa pese a las objeciones de Bolivia, Venezuela y Nicaragua, impulsados por Cuba, empeñados en incluir una denuncia al embargo, que fue rechazada. Raúl Castro repitió en la Asamblea Nacional que no había más Dios que el colectivismo ni más profeta que Fidel Castro. ¿Por qué tanta adhesión incondicional a una dictadura próxima a iniciar su 57 aniversario? Cuba está cayéndose a pedazos y los cacareados lineamientos de Raúl nunca darán resultado. A estas alturas, la mayoría de los cubanos creen que el sistema no es reformable y hay que reemplazarlo. En ese desesperado punto de la historia, Obama, por las razones equivocadas, tocó la trompeta y todos pensaron que era una señal de los cielos y había llegado la hora del cambio final. Menos Raúl, Mariela y el resto de la sagrada familia que lo desmienten, pero nadie los cree. Es la mañana, es radio. Silvia Ribeiro y Laura Villalba nos ayudan a resumirles este tramo informativo que iniciamos con Dadnone en la última hora que se producía ayer por la tarde y es que ya ha sido detenida la madre a la que se estaba buscando por abandonar a sus tres hijos menores de edad. Empezamos el repaso a la actualidad. La madre que abandonó a sus tres hijos en su domicilio de Oviedo ha sido detenida en un céntrico parque de la ciudad asturiana. Las pesquisas de la policía indican que la mujer trataba de evitar su localización, cambió de número de móvil y cada noche dormía en un lugar distinto. Los menores abandonados recibieron asistencia médica durante varios días por desnutrición y deshidratación. El Principado de Asturias ha asumido ahora su tutela y están al cuidado de los servicios sociales. El conductor de 71 años que ha atropellado a siete personas en el centro de Oviedo ha quedado en libertad con cargos. Dos de los tres heridos que estaban aún hospitalizados ya han recibido el alta médica. El hombre que ha pasado la noche en el calabozo ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia. En su declaración judicial alegra que se confundió de pedal y que pisó al acelerador en lugar del freno. En relación a por qué prosiguió la marcha y no paró inmediatamente, ha dicho que no sabe ni cómo logró detener el coche. Ya se le han retirado el coche y el carnet de conducir. En Ávila un hombre ha fallecido al recibir un disparo accidental en la espalda mientras recogía setas con su cuñado y su sobrino. Ya hay un detenido, se trata de un vecino que había salido a cazar con unos amigos. El fallecido era natural de Málaga y había ido a Ávila a pasar la noche buena con su familia. Jorge Fernández Díaz critica que la comisión Puyol le llame a él a declarar y no acudar turmas. El ministro del Interior dice sobre la querella del 9N que ante la ley no hay excepciones y que hubiera sido difícil que el Tribunal Superior de Justicia catalán no admitiera trámite la querella de la Fiscalía. Por cierto que Durán y Lleida ejercerá de abogado defensor de Joana Ortega, la vicepresidenta catalana denunciada por la Fiscalía. Escuchamos al ministro en una entrevista a Radio 4. Lo digo con toda sinceridad, ha sido muy difícil entender que no hubiera sido admitida trámite. A partir de aquí está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Respeto a las operaciones de poderes, respeto que no puede ser de otra manera al tribunal y no tengo nada más que decir. Solo que todos somos iguales ante la ley y eso en estos momentos pues adquiere un especial eco. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez y su hijo han abandonado la prisión de cuatro caminos para pasar las Navidades en casa. Ambos han obtenido el tercer grado, por lo que podrán dormir en su domicilio los fines de semana y festivos de Navidad, pero deberán hacerlo en prisión los días lectivos. El expresidente del Barça y su hijo ingresaron en prisión el pasado 16 de noviembre para cumplir una condena de dos años y dos meses de prisión, acusados de sobornar a inspectores de Hacienda. En Motril, efectivos de salvamento marítimo han interceptado una patera con 40 subsaharianos a bordo, entre ellos cuatro menores y seis mujeres. El aviso se produjo por parte de un familiar de uno de los ocupantes de la embarcación que informó a las autoridades de que una patera había salido de África con destino al sur de España. Todos ellos han sido ya trasladados al puerto y se encuentran en aparente buen estado de salud. La mezquita de Córdoba podría ser expropiada por la Junta de Andalucía si en tres meses el presidente del Cabildo de la Catedral y el consejero de Turismo no llegan a un acuerdo para gestionar de manera conjunta el monumento. El pasado día 24 tuvo lugar una reunión entre ambos, aunque el resultado no es muy prometedor. La mezquita es propiedad de la Iglesia desde el siglo XIII. La Junta teme que la gestión del Cabildo esté perjudicando el turismo, aunque desde la Catedral aseguran que las visitas crecen exponencialmente cada año. Miles de personas abarrotan las playas tailandesas cuando se cumplen diez años del tsunami. Hoy, hace una década, 230.000 personas perdieron la vida en las costas del Océano Índico. El 26 de diciembre de 2004, un seísmo de magnitud 9,3 en la escala Richter se produjo en la costa oeste de la isla de Sumatra y provocó olas que arrasaron hasta 15 países. Supervivientes de la tragedia, religiosos musulmanes y miembros de los equipos de rescate asistieron ayer a un funeral multitudinario en la provincia de Hace, próxima al epicentro del seísmo. La reina de Inglaterra ha repasado algunos de los temas más recurrentes de la vida en Reino Unido durante este 2014, durante su discurso de Navidad. Isabel II ha hablado de paz y concordia, recordando que en estas fechas, como durante el resto del año, es importante ser solidarios y tender puentes entre naciones. Durante su felicitación a los ciudadanos ingleses, no ha perdido la ocasión de hablar del referéndum escocés, la lucha contra el llamado Estado Islámico o la crisis del ébola. En Escocia, después del referéndum, muchos sintieron una gran desilusión, mientras que otros sintieron un gran alivio. Solucionar sus diferencias llevará su tiempo. Llevar la reconciliación a zonas de guerra o de emergencia es una tarea aún más difícil y este año me ha conmovido especialmente la generosidad de los voluntarios médicos que han viajado para ayudar a víctimas de conflictos o de enfermedades como el ébola. De interview, la película de Sony, que fue cancelada por presiones y amenazas desde Corea del Norte, ha visto finalmente la luz en la cinta. Dos periodistas idean un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Ayer se estrenaba por Navidad en más de 300 salas de cine estadounidenses ante una audiencia emocionada. Entre aplausos explicaban que el evento ha supuesto una victoria para la libertad de expresión. Y en Venezuela también se ha producido la felicitación de Navidad de su presidente Nicolás Maduro de una forma además muy peculiar. Nos lo resume nuestro corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Una vez más, Nicolás Maduro nos ha sorprendido con sus declaraciones y esta vez lo ha hecho en su felicitación de Navidad a todos los venezolanos. Aparentemente alejado de los problemas que padecen los ciudadanos, el presidente, acompañado por su esposa Sila Flores y rodeado por una supuesta en escena navideña y primaveral, señaló que el pueblo vive hoy en condiciones de pasar unas fiestas felices gracias a la revolución impulsada por su predecesor y agregó que por esa revolución hermosa de su comandante Hugo Chávez, los niños tienen techo, juguetes y amor, además de su cena navideña. Esto olvidando el enorme problema de escasez que viene pasando Venezuela desde hace ya varios meses. El chavista llamó a la generación de Chávez a seguir dando pasos para la lucha por la independencia económica y para hacer una gran revolución económica productiva. Como no podía ser de otra manera, también tuvo palabras para la oposición, aquella que según él libra contra la propia Venezuela, una guerra económica. Lo cierto es que Maduro ve un país diferente del que realmente existe y esto agravado por una economía muy deprimida con un precio internacional que es crudo cada día más bajo. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora hasta el 31 de diciembre trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Domingo Soriano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos dicen hoy los diarios económicos? Aunque vienen bastantes cuetos, ¿no? Después de una noche buena por medio y del día de Navidad. Sí, bueno, es normal. Yo, de hecho, dudaba en su momento de si iban a salir hoy porque ha habido algunos otros años que en estas fechas de Navidad no han salido o han, bueno, al ser hoy viernes después de ayer fiesta, pensaba que a lo mejor no salían, pero Expansión y El Economista sí tienen hoy, si han sacado una edición, cinco días no. Y bueno, pues Expansión. Expansión va por un tema que quizás a algunos de nuestros oyentes les sorprenda. Ya se ha hablado un poco a lo largo de este año, pero su titular es 2015, el despegue de la vivienda. Plantean un chequeo completo al mercado inmobiliario y asegura el diario que se venderán más casas, se concederán más hipotecas y se construirán más edificios. Bueno, lo cual tampoco es muy difícil viendo las cifras de los últimos años. Por poco que crezca, se puede hablar de que es una noticia positiva, pero... Correcto, ¿no? Y además, bueno, yo creo que va un pelín más allá. Digamos, en estos meses de 2014 se ha dicho esto, bueno, ya por fin hemos llegado al fondo y yo creo que el planteamiento general de todo el reportaje de Expansión, que son cuatro páginas, es que realmente sí que puede empezar a haber una subida que se note algo más que el mero estancamiento en el fondo del pozo, por así decirlo, ¿no? Y plantean que ya están subiendo los precios a ritmos, bueno, pues razonables, ¿no? 2,8% en Madrid, 2% en Cantabria, en varias provincias, en varias comunidades autónomas y, bueno, dicen que el excedente de pisos nuevos es muy importante, ¿no? Los pisos que están vacíos, evidentemente, si hay, como había en el año 2010, un millón de pisos vacíos, es difícil que suban los precios, porque, claro, hay tanta oferta que, pues bueno, ya de ese millón se ha pasado unos 650.000. Todo parece indicar que podemos estar en un mercado inmobiliario normal. No... Tampoco es bueno, es decir, los años de la burbuja, aquellos en los que subían los pisos constantemente, había una locura, la gente compraba pisos sin tener dinero, solo esperando que la revalorización le ayudase luego a pagar la hipoteca que pedía. Eso no tenía sentido, no era bueno ni era sano, pero tampoco era normal el... Prácticamente pasar de ser el país que más casas construía en la Unión Europea, construíamos casas al mismo ritmo que Italia, Alemania, Francia juntas, pues ahora de repente a unas cifras ridículas, tampoco tenía sentido, ¿no? Entonces, que bueno, que se normalice ese mercado está bien. Aunque yo soy de los que opina que la salida a la crisis de España no puede ir por el ladrillo. El ladrillo es un... El sector inmobiliario es un sector importante, España es un país turístico, que además es lógico que vaya renovando su parque, pero no podemos confiar en salir del ladrillo porque también tenemos que impulsar de otras maneras. Pero bueno, la expansión lo que hoy plantea es que podemos estar entrando dentro de un sector tan importante en una normalización y eso sí que sería interesante. Y luego apunta el... Otra noticia en portada de expansión podemos destacar, el Corte Inglés duplica el capital de su aseguradora para impulsarla. Y apunta que la compañía de seguros del Corte Inglés gestiona un ahorro de más de 500 millones de euros y que, bueno, que puede ser una de las nuevas vías, nuevo equipo directivo de la compañía que se centre también en ese sector. Bueno, ¿qué asunto lleva su portada el diario El Economista? Pues el Economista lleva la rentabilidad de la banca en el crédito en mínimos históricos y dice que en el tercer trimestre se sitúa en el 2,205 por la caída de tipos en la eurozona. Esto... Esto beneficia a los que tienen hipoteca, ¿no? La caída de tipos, ¿no? En general. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nunca lleva a gusto de todos. Entonces, claro, digamos, para los bancos, evidentemente, las bajadas de tipos, los bancos ganan dinero pidiendo prestado un poquito más bajo y dando crédito algo más alto. Entonces, estas bajadas de tipos lo que suponen es, bueno, lo que dice el economista, que la rentabilidad cae, que es un negocio natural, que es sacar ese diferencial entre lo que piden prestado y lo que... y el dinero, el precio al que ellos prestan, pues empieza a ver estrecharse sus márgenes y que tendrán que sacar dinero probablemente de, pues, comercialización de otros productos. No sé si en España estamos, somos un país muy anticomisiones, muy... Los bancos además han iniciado una carrera desde hace muchos años de ofrecer que no cobran comisiones en nada, pero al final son una empresa de servicios. Yo no sé si en algún momento se tendrán que plantear volver a cobrar algunas de estas comisiones o sacar márgenes por otro lado. Evidentemente, si no pueden a través del crédito, pues tendrán que hacerlo de otra forma. Y luego otras... Todos los periódicos reflejan, apuntan algo del discurso del rey de enclave económica. Por ejemplo, el economista habla de que Felipe VI marca como prioridad la lucha contra la corrupción y el paro y cita los elogios del PP y las críticas de la izquierda. Justo debajo de esto aparece una noticia sobre el caso de la hermana del rey, precisamente. Dice, la empresa de Infanta no paga el fisco desde que empezó el caso. Dice que Aizón ha declarado pérdidas y ha dejado de rendir cuentas desde el momento en que comenzó todos los problemas judiciales. Y un tema curioso, que yo esto no lo sabía, pero lo apunta aquí el economista. Dice, la ayuda por sintonizar la TDT deberá declararse en Hacienda. Bueno, qué raro. No nos extraña tampoco, ¿no? Que también en el fisco recauden por esto. Yo he estado una cosa tan menor, pero dice que hay trabas a las comunidades de propietarios y que, bueno, que hay problemas, ¿no? Porque es cierto que las comunidades de propietarios pueden pedir ayudas para resintonizar esa TDT, pero luego parece ser que eso se tiene que declarar de alguna manera, ese dinero que se ha recibido Hacienda y que, bueno, estás viendo cierta confusión. Son temas, probablemente, cantidades menores, pero, bueno, que generarán algún quebradero de cabeza, algún administrador. Bueno, pues gracias, Domingo. Vamos ya con los deportes. ¿Cuánto tiempo has dedicado a preparar tu jubilación? Presentamos Caixa Futuro para que empieces a planificarla desde hoy mismo. Y ahora, hasta el 31 de diciembre, trae tu plan de pensiones a la Caixa y consigue hasta un 3% en efectivo del importe traspasado. Consulta las condiciones de la promoción en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. David Vinosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos hablando de Fernando Torres. Nos falta la confirmación oficial, ¿no?, de que regresa, de que vuelve a España. Sí, es la noticia de las navidades. Todo el mundo esperaba, o siempre esperaba en el mercado invernal y en el veraniego un fichaje estrella. En este caso parece que la vuelta de Fernando Torres al Atlético de Madrid es la mejor noticia, sobre todo para el conjunto rojo y blanco, porque vuelve el hijo pródigo, el que todo el mundo quería que volviese. No llega en su mejor momento. Llega con 30 años, llega del Milán. Estuvo cedido ahí en la primera parte de la temporada. Solo marcó un gol en 10 partidos. Era suplente en los últimos encuentros. Tampoco triunfó en el Chelsea. Parece que su único triunfo fue el Liverpool. Fueron tres años y medio muy buenos. Y después parece que se estancó y eso que ganó la Champions y la Europa League con el Chelsea. Vuelve, volvería hasta 2016, como tú dices, todavía no es oficial, y Cherchi se iría al Milán. Le han dicho o banquillo o te vas. El italiano lo tiene claro y, bueno, Enrique Cerezo era el primero que dejaba claro que podía volver Fernando Torres. La verdad es que no está. Eso no quiere decir que no esté. Eso no quiere decir que tú conoces bien en el mundo del fútbol que hasta la última hora del día 31 de enero, que es cuando acaba la posibilidad de poder fichar, que nosotros podamos traer algún fichaje. Y Enrique Cerezo no suele vender, por así decir, la moto cuando son fichajes. Cuando es venta sí suele decir que el jugador se va a quedar, etcétera, y luego se marcha, pero en cuanto a fichajes no se había mojado y no lo descartó en esta cosa. Hombre, y es que tampoco tendría mucho sentido, además, generar esa expectación, sobre todo en el caso de Fernando Torres, y luego acabar diciendo que no le traen a casa. Sí, porque además es un momento para el Atlético de Madrid relativamente malo. Acabó bien la temporada ganando en San Mames, pero la afición está dividida. Todo lo que pasó con el frente atlético, con la muerte del ultra del deportivo, el Calderón está bastante dividido y sí que es cierto que la vuelta de Fernando Torres, como es lógico, después de siete años, se fue con 23, vuelve con 30, sería un golpe de efecto para el Atlético de Madrid. Decir que podría debutar ante el Real Madrid el 7 de enero en el Vicente Calderón, si a alguien le dicen que Torres va a volver y va a debutar contra el Madrid en el Vicente Calderón no se lo cree, pero es la opción porque el 5 se abre el mercado invernal en Italia y antes no podría debutar, que juega el Atlético contra el Levante el 3 de enero. Vamos a escuchar precisamente a Fernando Torres el día de su despedida, porque dijo que era un hasta luego y la verdad es que al final ha conseguido volver. Ha sido un placer, un orgullo, como ha dicho Enrique, espero que esto sea un hasta luego, siempre en mi cabeza estará a volver, espero volver algún día, cuando el club esté a la altura que se merece y que los que vengan consigan llevarlo. Creo que el Liverpool me planteaba un proyecto y unos objetivos que hoy en día aquí no podía conseguir y siempre de la mano del club, sabiendo que iba a ser bueno para los dos. Y fue bueno para los dos porque le ganó bastante, no ganó en el Liverpool títulos, pero lo hizo muy muy bien, se ganó un prestigio fuera de España y el Atlético de Madrid también le fue bien, ganando todo lo que ha ganado en los últimos años. Eso por parte del Atlético de Madrid, nos centramos en el Real Madrid, siguen de vacaciones, vuelven el día 27, el día 28 abren las puertas del entrenamiento en el Alfredo Di Stéfano a la afición, siempre es bonito, van los niños, van los padres, van los abuelos, se debería hacer más, cosa que no se hace, pero bueno, no solo en el Real Madrid, en todos los equipos últimamente se cierran todos los entrenamientos y se ve muy muy poquito, el 28 van a poder ver los seguidores que quieran del Real Madrid al equipo de Ancelotti y juegan un amistoso el día 30, se van a Dubái a jugar un partido ante el Milán, extraño, pero el dinero manda, en este caso Florentino y compañía van a ir todos hacia Dubái, es un buen negocio, al fin y al cabo pues saca mucho dinero y es un buen partido para ver un 30 de enero antes de, 30 de diciembre, antes de Nochevieja. Bueno, seguro que la afición está encantada, ¿no? De esas vacaciones, ¿no? Romperlas un poco con el partido. Sí, sí, además siempre ver jugar al Real Madrid y más contra el Milán, aunque esté un poco de capa caída el conjunto italiano siempre es bonito y más en Navidades que se junta la familia y puede verlo todo más tranquilamente. Y en el Valencia que va a jugar ante el Real Madrid en Mestalla el 4 de enero, un auténtico partidazo, Amadeo Salvo, su presidente, manda el mensaje navideño habitual, pero deja un mensaje. En estas fechas tan entrañables desde el Valencia Club de Fútbol queremos mandar un mensaje de felicidad a los millones de valencianistas que hay en todo el mundo. Ha sido un año muy duro, muy intenso, pero el valencianismo ha demostrado una vez más que en los momentos complejos y en los momentos difíciles ha estado unido. Es que ha sido un año muy duro para el Valencia, dejaba ahí el detallito, habitualmente se felicitan las Navidades y no se dice nada más. Ha venido Peter Lim, ha sido un año muy angustioso para la afición del Valencia que se ha unido y parece que el año 2015 promete bastante. Y acabamos con el Dakar, por supuesto con Carlos Sainz, empieza el 4 de enero en Buenos Aires, ya no quedan esos Dakars en que los veíamos en África, ahora es en Buenos Aires y esto decía Carlos Sainz. Llevo contento, con ganas, llego con ilusión de tratar de hacer un buen resultado, aunque también con la prudencia de saber que vamos con un coche muy nuevo, que hemos rodado muy poco y con un concepto un poco revolucionario. A ver si tenemos suerte este año en el Dakar, tanto en motos como en coches. No se nos ha dado nunca mal, así que esperamos que esta temporada también sea importante para España. Pues ojalá. Gracias David. Vamos Esmeralda a nuestros oyentes a contarles la programación de Movistar. Vamos con esas tres propuestas para hoy de Movistar Televisión. Lo primero y para abrir boca una buena serie, además la temporada completa que ya sabéis que podéis grabar, lo decimos siempre, con ese servicio de grabaciones de Movistar Televisión. Es Grace Point y ya está entera, además, hoy disponible. A las seis de la tarde tomad nota porque no os podéis perder el concierto de Beyoncé, On The Run, que hoy podemos disfrutar además entero en el canal Plus Uno, recordamos, a las seis de la tarde. Y para los que busquen Maite un plan más tranquilo que mover las caderas al ritmo de Beyoncé, pues Movistar Televisión tiene también un documental en National Geographic a las cuatro y cuarto de la tarde. Podemos ver dónde romperá la próxima gran ola, que es un título pues así como muy relajante para un día después de las vacaciones. Sí, nos viene muy bien, seguro. Alguno para dormir la siesta en esta jornada. Gracias Esmeralda. Y vamos enseguida ya con la información local. Regresamos en tan solo unos minutos a las ocho en punto de la mañana.